El empresario para poder armar sus planes de coro, para hacer su diagnóstico, para hacer sus planes de negocios, para acceder a planes y programas nacionales, es muchísimo recurso. Nosotros creímos que vamos, o sea, estamos calificados, ¿no? Y vamos a atender a más o menos unas 150 personas. Este programa lo presentamos en el año pasado, ahora la inscripción es sencilla, es a través de la página, tiene todas las indicaciones de cómo a través del programa. Y hoy ya tenemos 28 empresas esperando, acordando, mejor dicho, las visitas que hacemos para poder hacer el diagnóstico y hacer las sugerencias, ya sea por un generalista o por un especialista. Eso está disponible, no voy a hablar en eso, pero está a disposición de todas las decisiones. Así que, bueno, feliz de poder firmar finalmente un promedio que nos dé formalidad. Gracias. Esto es un convenio, es una hoja, a cuatro, pero que tiene un espíritu atrás. Un espíritu atrás que es la mente del imprevimiento, de poder capacitar, de poder... Ustedes vayan a su localidad, de que aquella cabaña, que siempre te despide o no te dice, si no te enteraste de algún crédito por ahí, bueno, la DELIS es un canal. Lo más costoso son los profesionales para llegar a ese crédito. Que realmente no tienen las ganas, pero no tienen de buena capacidad operativa de poder hacerlo. Entonces, la mayoría de los entendimientos de los entendimientos de cabaña, de todos, de ahí en la provincia, son los entendimientos familiares. Entonces, para nosotros esto es muy importante. Y le quiero pedir, a ustedes, para no perderse todo, de que designemos una persona, a la DELIS, que nos acompañe, que podamos ir a las reuniones, que podamos interactuar con nosotros y que sea también parte, no sé si se puede generar ahí, que sea parte también de este Consejo Provincial del Policismo. Creo que si están de acuerdo, si están de acuerdo, me dicen que sí, me dicen que sí, le damos un aplauso a Susana y publicando el momento. Muchas gracias. Gracias.